Están los muchachos fanco canadiense, la última arenga, fuerza Chávez. Ahí están los muchachos, esperando la oportunidad de entrar a la cancha. Ahí está, Francis, fuerza. Ahí está, franco canadiense. Fuerza Chávez, fuerza Chávez, así dice el emblema. Fuerza Chávez, estamos contigo. Este es el equipo que lleva en el corazón, franco canadiense. A ganar la copa, muchachos, porque esta copa no hay otra. ¡Fuerte! Ahí está, recibiendo, papá gorila. Fuerza G. Ahora sin nada. ¡Vamos, muchachos, vamos, muchachos! Ahí está. ¡Eso es! ¡Vamos, cabrón, cabrón, vamos por esa copa! Entonces, se echó a correr la pelota. Los primeros segundos de partido. Esto ya ha comenzado hace poco. Ahí está. Sí, sí, señores. Ahora sí que estamos en vivo y en directo. Son las primeras escamoruzas de este grandísimo partido. Aquí, donde están jugando por la copa de bronce, parece que es la copa de bronce, entre el equipo de franco canadiense y el cuadro de estrella. Nada más que estrella. No hay que ponerle nada más que estrella. Nada más que estrella. La pelota al cine por acá. El equipo de quien ahora es de franco canadiense. Ría llega al portero de estrella. Va a sacar la pelota el portero número uno, Ría, que es el Feña. El Feña va a sacar la pelota. Y ahora sí que estamos en vivo y en directo. La pelota la viene por el sector del medio. Atención con esta. Son las primeras escamoruzas de este vibrante partido. Pelota que va arriba. Aparece en barrio. Por acá viene el jugador, el mágico. El mágico tocando para quien ahora. Se está del medio. Por acá va sacando el equipo de estrella. Estrella se va mediante el número 30, que es Gabriel. Gabriel que intentaba. Gabriel que no puede. Y ahora que no está en el terreno, se pierde la cancha. Señoras y señores, cuando Gabriel intentaba tomar la de cuero. Estamos aquí, en la liga. Amables espectadores. Y el marcador está siempre cero a cero. El mágico intenta sacarla. El portero que va y toma la pelota en su poder. El arquero va a sacar la pelota. La saca ya inmediatamente. Son las primeras escamoruzas de este partido. Atención, estadio, estudio. La pelota que él la tiene por acá. No pasa nada con aquello. Pelota a portería. Muy bien el portero ahí. Para sacar el esférico, el cancerbero, que no lo saca la pelota. Ahí está resentido un hombre. Lesionado, lamentablemente. Ojalá hacemos voto para que se recupere el hombre en cuestión. Atención. En portería es Juan en portería. Luego tengo a Pedro con el 14. Calquín con el 8. Mauro con el número 5. El México con el 12. Guillo. Guillo es el 16. Guillo parece que es Guillo. Víctor. Ah, Giovanni. Ah, Giovanni. Ah, qué bueno. Giovanni es el 16. Acá está entonces. Vamos a notar a Giovanni. Camiseta 16. Luego estamos con aquella información que queda pendiente. Giovanni, Víctor, el tanque, Ángel, Sergio, Luis, Chibi. Chibi, va a ser que puede ser. Y ahí está entonces. Bernie. O Bernie, no sé cuánto. La pelota saca el equipo de quién ahora. Para un final feliz. Ahí la pelota no está en el torreno. La va a sacar el portero. Está empatando 0 a 0. Son las primeras escamaruzas de este encuentro. Ahí aparece el portero. Atención. Va a sacar la pelota. Alcán Salmero. Bola que viene. Sector del medio. Aparecen varios. La pelota que la tiene por acá. Chibi. Aparece el equipo de estrella. El 21. Quiere avanzar. No puede ver. Sánchez. Jesús. La pelota que viene por el sector derecho. La saca un defensor. Y allá aparece el mágico para sacar el espérico. El mágico va a sacar la pelota. Se va a demorar lo que él quiere. El mágico. Para sacar la pelota. El mágico. A la otra. Acá va el calvito. A la otra. La pelota que viene por el sector del medio. Cuidado. Se viene el cuadro de Franco canadiense. Va a tocar el sector. Repita la cancha. Cuidado. Continúa. Cayó un hombre. Ahora sí, profe. Me da la impresión que fue el número 8. Cambio, profe. Y hay cambio. Profe, cambio. El Franco canadiense. Profe, cambio. Manu, Manu. Manu. A ver, Manu. Pero Manu se va y entra Claudio. ¿Quién va a entrar? ¿Y el número de Claudio? El 8. Claudio va a entrar con el número 8. Ahí está el número que me estaba faltando. Claudio va a entrar con el número 8. Allá viene. Cuidado con este. Es el 14. El 14 es Pedro en el equipo de Franco canadiense. Hay que verlo como Pedro. Pedro, 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 Pedro. Y la pelota no está en el torreno. Y saque de costado. Atención, Claudio. Allá al frente aparece muy bien en defensa. El número 17. El tanque. Para sacar la pelota. La ola. No, no es el tanque. El tanque le sacan la pelota. Que es muy distinto. JJ Vallejo. Tanque. El arquero. Tomó bien la pelota. La de Cuelo que la tiene ahora. Cuidado. A rechazarla el equipo negro. El equipo de Franco canadiense. Arriba viene el pelotazo. Solitario el número 20. La saca la pelota. La cancha. Muy bien ahí. El trabajo del número 20 de Víctor Silva. Vitorio Silva. Don Víctor sacó la pelota. El número 20 en estos precisos momentos. Sacó la pelota Silva. Estamos en la Copa Más. La pelota la va sacando para acá el 21. Ariel. Ariel saca la pelota. Le vuelve la pelota a Ariel. Pelota que va llegando al área. Rival. Atención con esto. Ariel sigue con la de Cuelo. Y ahora se le habían tocado. Mágico. Y primero que todo llegó el portero. Me refiero a Juan el portero. Cuidado arriba. Mira qué buena esa pelota ahora. Venía por acá. El jugador tanque. Pero según lo que dijo el referí. Ya estaba en posición adelantada el tanque. Aquí la pelota la va sacando inmediatamente. ¿Quién ahora? Cuidado. Arriba. Pelota que viene. Van por rival. Cuidado con esta pelota que viene por acá. Gabriel le pega el marco. Aparece el mágico en forma soberbia. Ahí para sacar la pelota. Cuando el gol se venía. Amables espectadores. ¡Víctor! 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 Aquí la pelota va al tiro libre de esquina. Atención con esto. Va el número 30. Es Ariel. Ariel para sacar el centro. Una mano. No sirve aquello. Está todo en un lado. Porque el hielo ya había levantado la mano. Y por eso los jugadores del equipo negro no insistieron. De flanco canadiense. Se quedaron con las ganas ahí. Juan. La pelota en el medio. Cuidado. Atención con esta. Continúa. Ahora aparece por allá el número 30. Gabriel. Bueno, yo quiero celebrar la actitud de flanco canadiense. A Papá Gorila. Que con mucha nostalgia. Con mucha alegría. Me dio la oportunidad de estar con ustedes hoy día. A veces la parte económica no influye tanto. Cuando el cariño y el afecto por las personas influye. Y las ganas de esas personas. Que no pueden dar más o pueden dar menos. Da lo mismo. Hay personas que no dan nada. Y no se merecen nada. Pero hay personas que lo dan todo. Y no tienen nada. Y esas personas que tienen menos. Y dan todo. Son más grandes. Como personas. Como jugadores. Tantos años que yo llevo en las ligas. Igual. Todos agradecen. ¿Cierto? La abuela que la tiene acá al fondo. Atención con esto. La va sacando por acá el equipo de Estrella. Alguien intenta buscar fútbol. Arrío el número 2. Arriba. Atención. Que sí, que no. Se viene por acá el equipo de Papá Gorila. Sigue Papá Gorila. Atención. Va tocando la raya de cal. La pelota que no está en el terreno. Pide lateral. Papá Gorila. Se lo ceden. Porque el lateral era para el equipo de Franco Canadiense. Y no la pelota. Víctor. El número 20. El que va a sacar la pelota. Víctor Silva. Sacó la pelota a Víctor. La puso al rival. La pedía el tanque. El tanque no la pudo tocar lamentablemente. Allá viene Fernando. Fernando va con la pelota arriba. Golpe de cabeza del tanque. Y al final apareció ya el portero para sacar la pelota. Esta es la liga. Ahí se viene el portero. Para sacar la mano en pantalla. Qué rato. Ya sacó la pelota el portero. Se estuvo del medio. Cuidado. La va sacando por acá. ¿Quién es? El jugador Gabriel. Que es un gran puntero. Intentaba Gabriel. Gabriel que viene. Y la pelota no va en la cancha. Señoras y señores. Atención. Viene por acá siempre Gabriel. Gabriel viene. La pelota queda al punto penal. Saca la pelota. El número 8 ahora. En defensa. Atención. Que era Calchín el que sacaba la pelota. Que la otra vez le decía. No sé qué nombre le decía. Calchín. No sé cómo le decía. Atención con esta. Papá Gorilla viene con la pelota ahora. Papá Gorilla va con la de cuero. Papá Gorilla va con la pelota. Atención. Pasa en el fondo. Y aparece Claudio. Un defensa para sacar la pelota. Ah Gabriel que no llega esa pelota. El arroquero Juan va a sacarla de cuero. El portero Juan va a sacar la pelota. Amable respeto a dos. ¿A quién la tiene ahora? A saca un defensor. El cabezazo era de Manú. Manú o no es el... Ustedes son franco canadiense. El peladito es Manú, ¿no? El peladito, ¿cómo se llama el cinco? El defensa central. Mauro. Ah, viene el Mauro. Ya. Mauro. Mauro. Es el número cinco. La ardilla mágica. Se va corriendo a un costado. El número catorce. El que se corrió a un lado. Y es Pedro. El más bajito. Pedro. Pedro es el más bajito. Cuidado joven. Papá Gorilla. Arquero. A Papá Gorilla llene. Cuidado. Enfrenta al arquero. Media vuelta. Vuelta entera. No me deja ver. La pelota la tiene por acá. Nuevamente. ¿Quién ahora? El equipo de nadie. Porque el portero sacó la pelota. Juan de su portería. Largo el sánto. Y el cabezazo. Ahí viene el cabezazo. Perfecto. Ahí viene el número trece. JJ Vallejos. De Ángel. Tengo entendido. Ángel debe ser el trece. Y ahí va a hacer claro. Ganó del lado. El tanque porque te pivotea. Hay un saque de costado. Que ya se va a completar. Entraría el número trece. ¿Quién es el trece que va a entrar? Horéstica. Horéstica. ¿Y el trece quién es? El canadiense. Colombia. El Colombia. Ah. Ah. Venezuela. ¿Es Venezuela? ¿Y cómo se llama la vio de él? Árbitro de cambio. El Venezuela. El número trece, ¿cierto? El correcto jugador. El Venezuela. Acá lo tenemos. Vamos, vamos, vamos. El Venezuela. Vamos, Horéstica. Con todo, hueón. Con todo. Vamos, vamos, vamos. Ahí va el número trece. Entró la cancha. Horéstica. Salió el número trece. Salió el colombiano. El venezolano. Pero jugó la nada mismo. Jugó muy poco. Pero bueno, eso es así. El arquero. Para sacar la pelota el cancerbero. Mirando para aquí en cero. Ojo bien abierto. El portero. Atención. Ya saca la pelota el portero. Bola aquí en el medio. La levanta más allá. De la cancha. Cuidado. Da Gabriel. Gabriel la toma. Arra de piso. Tira el marco. Desviado el tiro. Muy desviado. Muchachos. La ola se va por otro lado. No pasa. Balón al piso. Con tranquilidad. Acá está jugando la copa super senior. La copa de plata. Y acá está la copa de bronce. ¿En cuánto? ¿15 minutos de partido? ¿Algo más? ¿Algo menos? Bueno, tiene aquí una cosa con otra. No nos cansamos a tomar el tiempo de escalar, lamentablemente. JJ Vallejos. Bueno, bueno. 12 minutos del partido. Según la cámara. Según la cámara. Sí, sí, señores. El lateral que viene. Atención. Ahí se va el lateral. Oróstica. Sacó la pelota al córner. Y va la pelota al 17, el que se van cargando. Para sacar la pelota, el 17. Atención con esta. Andrés. Se viene para pegarle ahora por el costado derecho. Las miradas todas convergen en ese sector. Atención con este tiro libre. Puede ser peligroso. Pero es de esquina, recordémoslo. Están empatando 0-0. Primero 12 minutos del partido, más aproximadamente. Ahí. El centro va. El cabezazo. Y con la mano la mete adentro. El hombre de estrella, el gol no vale. Y ellos piden una tarjeta mínima. Lo de Franco canadiense. Sí, la bajó con la mano prácticamente. Se dio aquello. No hubo la intención de jugarla bien. La pelota la saca por acá el portero Río Juan. Ya sacó la pelota arriba. Atención con esta. La ola que no está en el terreno. Se pierde. Lateral. El lateral ya vino. Atención con esta. Y va a sacar la pelota el 21 en estos instantes. Ariel. Sí, pero se había cobrado antes un tiro libre. Ahí usted lo ve. Sí. Y va la pelota el número 14. Ahora para pegarla. Ahora la decuera. Atención. Ahí hacia adelante. Papá Gorilla está el tanque metido en el punto penal. Ah, el colombiano ya salió ya. Qué rato. No está jugando el venezolano, quiero decir. Está colocado frente a la pelota. Entonces viene para acá el número 14. Arriba. Le va a pegar Pedro. Pedro. Le va a pegar la pelota ahora. Atención. Viene Pedro. El centro que viene arriba. Golpe de cabeza. Rechazo a la pelota. La defensa del equipo. ¿De quién ahora? De estrella. Estrella que viene. Está jugando el contratalle. Estrella. Arriba. Se viene el número 7 ahora. La va sacando para acá el número 5. Corría el CNS. Mauro. Mauro sacó bien la pelota ahora. Tocando para aquí. Para Pedro. Pedro con Mauro. No puede. Pablo no puede. Pedro. Pero Jesús viene ahora. Mauro alcanza a rescatar ahí. La revienta. El centro del medio. Acá viene el CNS. Holéstica. Holéstica viene. Hoy llegamos a septiembre. Ya llegamos con un clima agradable. Un sol radiante. Una temperatura rica. Que no hace frío. Y la verdad las cosas que es muy grato. El ambiente. Muy grato. Hay olor a familia. Olor a tranquilidad. A una liga que se pasa bien. Y que no hay problema. Y todo el mundo viene a jugar a la pelota y a pasarlo. Y a extraerse. De todas las semanas. Hay cambio. Claudio Muñoz es el número 7. Ay tuya. Ay tuya hermano. Ay tuya. Mira tenía chile. Tenía chile. Vamos vamos. Esa es. Esa es. Esa es. Tanque. Esa es. Esa es. Qué linda. Qué linda. Esa. Ahora sí. Ahora sí. Ahí va Tanque. Qué buena. Perdón. Digo. Papá Gorila. Cuidado con esta. Qué lindo. Tiro al arco. Este chico me está molestando. Y es el número 11. Pelota al área que viene lloviendo. La bola quien la saca ahora. Gabriel la toma. Gabriel la recibe. Pelota a portería. Y qué bueno. Cruce ahí. De Orestegui. Orestegui. Muy bien ahí. En el pechazo. Y sacando la pelota arriba. De forma muy bien. Señoras y señores. Ay si lamentable. Que no tuvo un día en un lado para. Aperoto la viene por la pericha. El centro que viene al área. Cuidado con esta. Mauro. Uno portería. Ahí va. El chivato. Cepillín. Ahí va el que le pegó la pelota. El número 26. El hombre que le pegó a la de cuero. Piqué. Piqué. No sé si... Pedro. Se llama Piqué. O le dice Piqué. Doble 5 con Rodrigo. Viene por la altura. Claudio. Es el número 11. Le pregunté. Al adquilo suplente. Que gentilmente me dijo el nombre del jugador. Una mano por allá. Allá saca la pelota. Sergio. Sergio. Para quién ahora. Arriba viene la pelota. La saca un defensor. Partido enredado. Muchos hombres sin mirar a la cancha. Gabriel. Atención con el 30. Era Gabriel. Intentando Ariel. Saca la pelota. Muy bien. Ahora el número 20. Víctor. Ganámetro. 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 Se viene el tanque. Eso. Bien tanque. Se viene el tanque. Se viene el trabajo de tanque. Y al final tienen que barrerlo. Con un ratón de alcantarilla. Ahí tienen que barrerlo. Y tienen que saltar el pobre tanque ahí como puede. De sus 159 kilos y algo más. Señores y señores. Es broma. Le pido el perdón. Si se enoja. Y si no se enoja. Me alegro mucho porque le dicen tanque. Un tanque pesado. Entró el número 6. En el equipo de Estrella. ¿Cómo se llama el 6 que el show? ¿El 6 que el show cómo se llama? El 6 que el show cómo se llama, profe. Héctor. El 6, Héctor. Héctor. El 6. El show, Héctor. El número 6. La pelota fue para allá. Ahora, 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 ahora. Rápido, rápido, Piqué. Rápido. Piqué. No. Es el mágico. El que saca la pelota. Bien mágico. Muy bien el mágico para sacar la pelota. 9 con 40. A esta altura del partido ya tendría que estar terminando el primer tiempo allá. Oye, empezaron tarde los partidos. Como 15 minutos, 20 minutos, ¿no? ¿Quién fue acá después de fondo? Rodrigo. Rodrigo. Larga acá. Arriba. Viene por acá el gozo. El mágico. Cuidado. Tanque, qué lindo. Qué lindo. Gol. 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 Gol del tanque. Gol del tanque. Qué espectacular. Cómo le pegó. Se la salía del portero. Se la levantó. Y entre defensor y atacante. Aparece el tanque. Para meterlo adentro. Para lograr el primer gol del partido. Lo está ganando Franco Canadiense. 1 a 0. Lo hizo el tanque. Una joyita de gol, amor de espectadores. ¿Qué querés que le diga? Una joyita de gol del tanque. Con esta. La pelota nos trae en la cancha. Aquí sale lateral. Número 7. Y no así el número 11. Aquí sale de costado. A la bola que ya está en juego. Se viene el equipo nuevamente. Cuidado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El marcador 1 a 0. La pelota ahora que no está en la cancha. Se va a perder. Lo está ganando, repito, Franco Canadiense. Por un tanto a 0. El equipo de Franco Canadiense. Aquí la pelota la recibe el número 5. Mauro. Mauro. Ahí está. Ahí está. La pelota bien arriba. Cuidado. El arroquero muy bien ahí tomando esa pelota el cansermero. Arriba. Bien. El mágico ha jugado un grandísimo partido. Recién estamos jugándolo. Te está cerrando. El primer tiempo. Pero el 30 ya está cumpliendo a cabalidad su puesto. El mágico. Piqué. Gabriel. Cuidado. 3-0. Le pega el marco. El arquero. Apareció ahí. ¡Vale la vuelta! Giovanni. Va a sacar la pelota. La va sacando ya aquí el rato. Atención con esta. El arquero con el golpe de cabeza porque ya se venía peligrosamente Claudio Buñoz. ¡Vamos, Rodrigo! ¡Sigue! Rodrigo quiere arcar. Cuando digo Rodrigo me refiero a Oléstica. ¡Sigue, sigue! Rodrigo, Oléstica. Arriba viene Ariel. Ariel. El arquero solta la pelota. El arquero al final la retiene. En una instancia primaria pensó que soltaba la pelota el portero Juan. Orilla, orilla, orilla. Pero al final no pasó nada. No pasó nada para su equipo ni para él. El arquero, no. Hay un hombre resentido. Metió casi en el arco. Metió casi en el arco. Ahí está. El hombre resentido. Ya volvemos. La pelota la tiene el equipo de franco canadiense. Cuidado con él. Está Sergio buscando rellos de fondo. Rodrigo, sácalo, abra. Y nos sirve aquí ellos. Oléstica. Ahí está dando órdenes el Peña. Dando órdenes el Peña. La bola que se va a hacer se quede costado. Mira qué lindo. El portero tomó esa pelota. Bueno. Ahí va a sacar la pelota el Cáncerbero. La sacó más allá de mitad de la cancha. Cuidado. El centro de piso de la muerte. Pedro. Muy bien. Para sacar la pelota. Se aproxima Sergio para ayudar. Sergio. Pasa mi chava en la cancha. Sigue Sergio. Sergio. Muy sedant. La pelota va atrás de ella. El arquero sale primero que todo. En forma sólida. Ahí va la pelota. Ahí se fue el lateral. El lateral que corresponde. ¿A quién ahora? Ahí va Franco canadiense. Al saque lateral. Este movimiento. No estaba el técnico a principios de temporada parece. No sé. Clave Muñoz. Siembra el rebote. Ahí va la pelota. Entrando en el rival. No pasó nada. Gracias. Ahora sí. El gorila. Papá gorila. Cuidado. Papá gorila. Intenta. El arquero salió en forma soberbia. Ahí. Para sacarla de cuero. Ahí saque el lateral y la pelota va allí. El lateral se va a ejecutar. Todavía no. Mirando para aquí. El cedero. Pues bien abierto. Aquí la pelota se va al saque de costado. El lateral que ya vino. Chimi. Cuidado. Punto penal. Averecen varios. Mágico. Muy bien. Pedro. Pelota el punto penal. Y aparece el portero. Para sacar la pelota. Buena. Muy bueno el trabajo. El número tres. Claudio Muñoz no llega a esa pelota lamentablemente. Lateral que corresponde. Saque de gol. Al equipo. De este día. Este ya no apareció en el partido. Le ha cerrado todos los rincones de la cancha. El equipo. De flanco canadiense. Impecable el trabajo. De flanco canadiense. Estos primeros. Casi 30 minutos de partida. Ahí va a sacar la pelota. Ya viene el saque de costado. Presiona. 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 Sin power. Presiona. Sin power. Que bueno. Primero que todo. Llega el hombre. Gabriel. No puede. El portero. Ya saca la pelota. Se me cae el timón. El cinco. Mauro. No puede. El 14. Pedro. Atención con esta. Arriba. El centro que viene. El cabezazo de nadie. Papá gorila. Parece que era el hombre que sacaba el centro. Si es papá gorila es ambidia esto. Papá gorila. Apegado. No. No. Tanqui quiero decir. No papá gorila. Sin power. Sin power. Sin power. Alega por acá el jugador. En cuestión. Víctor. Saca tú. Saca la pelota. Piqué. Lateral. Lateral. No. Víctor. Saca la pelota. El número 20. Papá gorila. Papá gorila. Cayó. Muchas vueltas. No dijo nada. Resperí. El arquero. Muy bien. Juan. Juanito para tomar la pelota arriba. Para sacar el esférico. Ya saca la pelota Juan. 31 minutos me parece. 32 minutos ya van de partido. Qué lindo el subostema. Del equipo de blanco canadense. Blanco y negro. Hay una moneda que se llama blanco canadiense. No sé qué país es. De Canadá es él pues. La moneda. Aquí se queda de costado. Mauro. Cuidado. No puede tener la pensa. El arquero. Impecable ahí Juanito. Muy bien Juanito. Para sacar el esférico. Este ya saca la pelota. Se estorta el medio. Solitario. El número 7. Cuidado. El portero. La sacó mal el portero. La bola que iba flotando arriba. Bien. El cancerpero. Para sacar la pelota. Rodríguez. Muy bien Rodríguez. Rodrigo siempre marca. Dale dale sigue sigue sigue. El otro. Sin foul. Puro balón. Bien, Peña. Nada, 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 dicen. La tirar que vino. La va a sacar el número 7, Javi. Héctor. Héctor, el encargado. Uy, era para gol ese tiro, ¿eh? Era para gol ese tiro. Desvió. Piché. Está 1-0 ganando flanco canadiense en los últimos minutos de este primer tiempo. La pelota es en el medio. Papá Gorila. Sergio. Tanque. El profesor lo mandó a cambiar a nombre de punta. Claudio Muñoz pica por el medio. Papá Gorila. Entrega al rival, lamentablemente. Piché. Arriba para picar. Sin foul, sin foul. Piché, siempre. La pelota no ha salido en su totalidad. Muy bien. Víctor saca. Víctor, rápido, caos. Víctor. Víctor. La primera, la primera. Llega tarde. Ahí se viene Claudio. Qué bueno el pressing. Allá viene Tanque, el hombre del primer gol. Lo tuvo ahí Claudio Muñoz. Habría sido un golazo de Claudio Muñoz si es que llega a concretarlo. El archero, Juan. Embosó la pelota. Bien, el archero. Sacó la pelota. La bola que viene en el medio. Me pegó en la espalda ahí abajo, donde termina la espalda casi, la pelota. Y nos fue un pelotazo. Fue un rebote lo más. El primer tiempo va a terminar, me parece, ya. Estamos a pocos minutos de que se dé por terminado el buen primer tiempo de Franco Canadiense. Ha tenido muy buena aplicación en todos sus sectores. No ha tenido fallas al instante. El equipo Río ha sido muy bien cuidado. A pesar que tiene hombres muy peligrosos, ¿eh? Arriba en punta. Está el número 26, el 21, el 10, el 11 y el 20. Se causan furor. Pero no han podido completar nada todavía. Gabriel. ¡Tu espalda, Víctor! Víctor, ¿qué marca? Muy despejados, dos hombres. Dos contra uno. Héctor. Muy bien, el número 20. Sacar la pelota arriba. Víctor, quiero decir. No, Héctor. Y la ola ya se los pierde en el terreno, amables espectadores. Terminó el primer tiempo, no les dije. Arriba Franco Canadiense, jugando un muy lindo partido hasta el instante, cumpliendo con lo que hace su técnico y su gente. Ya volvemos a este segundo tiempo partido. Permiso, señora. Permiso, señor. Ahí, justamente en el círculo central, los equipos se despiden de la cancha por un ratito y ya vuelven. Ya volvemos. Bien, entonces el equipo de Franco Canadiense es el equipo que va a salir jugando ahora. Efectivamente, JJ Vallejo comenzó entonces estos últimos... 35 minutos de partido. La pelota la tiene para acá el equipo de quién? Pedro. Qué buena esa. La dos, qué lindo tiro portería por el centro que viene, la hora que hace Balcones, definitivamente. Tiro libre. Tiro libre. Arriba el centro viene. Golpe de cabeza. Muño. Le pegó, le pegó, le pegaba la pelota. El nuevo el tanque, ¿ah? Y con la misma técnica. Vamos en vivo. El lateral ya vino. La pelota va a portería, pero no pasa absolutamente nada, amables respetadores. ¡Mira el balón, mira el balón! ¡Mijo, cómo está ahí! Saca la pelota al portero. ¡Mira, tu espalda, Javi! 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 Ahí aparecía, de nuevo aparecía el camión. No, no es el camión, ese es el tanque. No le cambia la pola. Entre un camión y un tanque hay muchas diferencias. El camión destruye al tanque el camión. Por el peso. Hay tiro libre que corresponde al equipo de superestrella. O de estrella, como usted quiera. Atención con esto. ¡Ah, Riz! Lo siento que viene. Jillo sacó la pelota. Muy bien, el 16. El 16. El 16. El 16. Giovanni en vez de Jillo. Cuidado, el mágico la revienta de ese sector. No se quiere complicar la vida. El mágico la reventó prácticamente la pelota. ¡No, Irochi! ¡No, Irochi! ¡Soto! ¡Aquí te quiero, Soto! La pelota la viene por el coste de izquierdo. Está ganando 1 a 0. Franco canadiense con un gol del tanque. Arriba el portero. Gabriel, qué lindo tiro de portería. El arquero no le hizo dicha, sino el arquero se tiró. Con mucho, mucho nerviosismo y la bola que se va a perder. Cuidado, Sergio. ¡Sergio! ¡Allá va solo el tanque! ¡Muy buena, Chechín! Chechín, Chechín. Y el tanque que se juntan arriba. Y la pelota que se va al tiro libre de esquina que corresponde. Y va la pelota. Papá Gorila, el 19. Chechín. Chibi. Papá Gorila, Chibi. El 19. Balo de cuero. Cuidado. El arquero voló hacia abajo. La pelota que no está en la cancha. Se pierde. El sístoro sigue ganando. El partido. Franco canadiense 1 a 0. Pero con gol del tanque. La pelota ahora viene por el sector del medio. Atención con esta. No está en el terreno la pelota. Viene el contraataque de Sergio. No. Es Víctor. El número 20. La ola que no está en el terreno lateral que corresponde al equipo de Estrella. Muy bien. No está en el terreno. Pelota arriba. Muy bien, Mauro. Insiste el equipo de Estrella buscando la paridad. Gabriel. Gabriel. La tiene el equipo de Papá Gorila que no puede. Héctor. Pelota que va al área. Fuera de juego. Offside dijo el referido. Deja el juez. Deja el juez. Arriba el pelotazo. Atención con esta. Por acá solo el número 7. Héctor. Cuidado. Piqué. Se viene Piqué. Viene el número 5. Ahí para sacar la pelota. Le digo Mauro. Mauro para sacar el esférico. Arriba el sento va. Está el empate. Claudio Muñoz lo pierde. No. Lo perdió el número 7. Vete o vayó. Javi. Claudio Muñoz es el otro 7. Vete. Colota ahora viene por el costado izquierdo. Arriba va. Apretado apretado. Ahí va la pelota. La ola que se va al corner. Que corresponde al equipo de estrella. Que busca el empate. Sí, sí, señores. Por todos lados. Ahí va el centro. Ahí va Papagorila en el centro. Se le ha perdido la pelota al cuadro de Franco Canadiense. Este segundo tiempo. ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo apoya? Cuidado. Tranquilo. Porque acá viene el equipo de Franco Canadiense. El arquero sale, pero velozmente la portería para sacar la pelota. Ahí. La pelota ahora que tiene que ser el número 5. Intentando. Intentando retenerla. Mauro. El lateral. Arriba el pelotazo. Abrecen varios. Debo decir el portero. Papagorila. 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 Quiere avanzar con la pelota. El número 17. También le dicen chevy. Está probando todas las alternativas. El técnico de estrella. Como para poder empatar el partido de una de esas. La saca un defensor. Giovanni. Arriba Mauro. Ahí va el pelotazo. No está la pelota en el terreno. Claudio. Aguantemos un balón y damos vuelta. Dale, dale. Aquí la pelota se va al saque de banda. El número 15 el que entró en el equipo es Jesús. Sale el 14. Andes. Y entró el número 9 también. Y ya veremos cómo se llama el número 9. Cuidado con esta. La pelota que no está en el terreno. Que sí, que no. Qué lindo tiro a portería. Giovanni. El hombre que le pegó a portería. Dale. Pedro, quédate, Pedro. Va subiendo. Y hay tiro libre que corresponde. Y va Giovanni en la pelota. El 16. Para el equipo nombrado por todos. Para Franco canadiense. Giovanni. Atención con esta. Ahí está colocado Giovanni. Giovanni viene. Giovanni va a la pelota. Que caiga, que caiga, que caiga, suave. Ahí va Giovanni. El mágico. Saca bien la pelota el equipo de Estrella. Aorística. Ahí sacó la pelota. Ahí sacó la pelota. La bola que no está en la cancha, se pierde. Al saque de meta. ¡Viva el pelota! ¡Pancho, haz la vuelta, Pancho! ¡Pancho, haz la vuelta! ¡Pancho, haz la vuelta! ¡Pancho, haz la vuelta! Ahí la sacó Gido La pelota viene por la altura ¡Espectacular! ¡Espectacular Juanito! ¡Espectacular Juanito! ¡Cómo sacó la pelota! Acá aparece el 3 Horéstica Horéstica La pelota ahora viene por el medio Sigue el 26 Piqué ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡El Maggio que no puede! ¡Y la bola que se va afuera! El Maggio que permite Que acerquen el centro y eso Le complica la vida al cuadro De Franco Canario Casi se trae Cualquier cosa El portero Arriba el fechazo ¡Atención con esta! ¡Sergio! 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 El portero ¡Sergio! 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 Ya saca la pelota Bien el Mágico ¡Giovani! Instancho ¡Auxilio! ¡Claudio Muñoz! ¡Sergio! al 7 pero ya estaba adelantado claudio muñoz lamentablemente la pelota ahora que intentaba el número 20 victor sin exactamente van 12 minutos no lo corte en un puro vídeo que estoy haciendo no más mejor así no tienen que ver dos vídeos que a la mitad todavía se puede decir o no un poquito más la mitad claudio muñoz sergio sobre quién quiere ganar la pelota la pelota va a ser la cancha aquí es la tira que vino presionalo 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 cuidado con esto es el número 7 walter arriba pero te activa al punto penal nada nada dijo el referí nada hubo ahí vemos la liga cerchiño el lateral que corresponde todavía en banda no se sabe yo para ni buscando la orilla bueno tengo que manejar por acá el lente porque el arquero suplente no puedo ver nada dale dale claudio la pelota que está en la cancha se pasan los minutos jesús jesús qué bueno el pase buscando radio muñoz buscando a alguien víctor la pelota la pelota la quiera sacar el número 3 aquí en el fondo bien lo hace a Orestica y es preciso este contragolpe se le escapa la pelota a Orestica cuidado cuidado con esto veinte minutos de partidos veinte minutos de encuentro no la perdamos ahora se viene el cuantos ataques uy el arquero espectacular señores el arquero espectacular amables espectadores sensacional el portero como contuvo Aquillo espectacular la pelota viene por el costado izquierdo hay tiro libre que corresponde a Estrella señores más de veinte minutos de partido muy cerca ese cabezazo y la pelota ahora que no está en el terreno el venezolano la cancha el número 13 cuidado pasó no pudo Esteban no puede Esteban hay falta Claudio se viene todavía no 21 minutos de partido el portero el portero Juan que ha sido la mejor figura del partido hasta el momento el hombre que ha estado concreto el hombre que le está salvando el equipo que le está ganando a la copa la copa de bronce venía por acá nuevamente el equipo de Franco canadiense allá va papá gorila allá va papá gorila le pega el marco el arquero muy bien ahí para tomar el espérico arriba arriba de afuera se puede hacer cualquier cosa es factible cuidado no pasa nada con aquel tiro el portero para sacar la pelota el portero para sacar la pelota 22 minutos de partido casi 23 cuidado el arquero muy bien ahí para tomar la pelota la pelota la va a tocar mitad para la cancha atención con esto allá se viene el número 12 el jugador rochero el mágico ¿cómo te llamas tú? Ángel Ángel gracias Ángel sale papá gorila ahí se los va ahí va bueno gracias papito gorila buen partido hoy día cumpliste perfecto no pasó nada con aquello la despensa que tiene la pelota Claudio presiona presiona sector del medio el portero saca la pelota muy bien ahí está ganando está ganando Nadie todavía Cuidado Y la abuela que no está en la cancha Hay una espinada a las 11 en la cancha 1 Pero eso no Hay una espinada a las 11 en la cancha 1 Y en la cancha 1 ¿Quién juega en la espinada no se sabe a las 11? Parece que hay una a las 11 parece Por favor Parece que en la cancha 1 Hay una espinada a las 11 de la mañana La pelota viene Parece que es Termino Osorio Arriba Cuidado A portería Casi el empate Cuando Claudio Muñoz saca la pelota Con una dificultad terrible A la 11 Si toman voy Agua en tercer lugar ellos 10 Van 25 Mauro La pelota no está en la cancha Aquí hay saque de costado La pelota que viene Ya la pelota está en juego Marcaba el mágico El Pancho ¿Dónde está? Que no lo veo Pirulín Ahí va la pelota Saca la pelota Cuidado El venezolano El arqueo no llegó El arqueo la tocó El arqueo la tocó Y evitó el gol Sensacional el portero La tocó y evitó el gol el portero Juan ha sido la figura De Franco canadiense Cierro la duda La revienta el 18 Y la ola que se va afuera del terreno Lo está dejando todo de estrella hasta el final Lo está dejando todo de estrella hasta el final Amables espectadores ¿Cómo van? ¿Arriba? Abajo Arriba el 14 El pelotazo Y ahí golpearon la cámara también Con todo se fueron El venezolano Valenzuela Ángel Ángel viene para el tiro libre El venezolano Ángel Ahí va Ángel Al área La pelota Como dijo el técnico El técnico está Clamujado Así como arquero Porque es el arquero suplente Difícilmente Poder reemplazar Un arquerazo Que tienen ahí Franco canadiense La pelota De acuerdo penal Tienen arquero Eso es lo que vale Atención Atención Qué lindo tiro La pelota que se va Cuando Chupani Le pega el marco Gio Le dicen también El Gio El Chupani Le dicen los muchachos Sergio El armador Balcan Sergio No sé cuál es el apellido De Sergio Pero Sergio Andrade Allá sale el jugador 27 minutos Hay que cerrar Ese partido Amables espectadores ¿Quién la tiene ahora? Sergio La bola que no está En el terreno Se pierde Atención Con esto Amables espectadores De vueltas futuros De vueltas futuros Hoy el colombiano No juega más Por ustedes El colombiano El colombiano El colombiano ¿Ah? El colombiano ¿Y ustedes juegan algún puesto Los senos o no? ¿Algún puesto o nada? Amistoso nomás Con la paz mundial ¡Dale Sergio! Sergio La quiere tener Cabezazo Muy bien El mágico Comete espalda Ahí el número 8 O el número 4 Luis Me parece El árbitro del partido Cobró falta La media luna No Pedro Fue Resentido Y hay tiro libre Pero Corresponde a Franco Canadiense A Franco Canadiense Que maneja el partido Y creo que siempre Lo ha manejado A su chance A su condición El equipo De este Nombrado por todos Ahí va a sacar La pelota del portero Arriba va el pelotazo Qué linda Pareciera que va a ser Este resultado final Del partido 1-0 A pesar que aún queda Mucho tiempo Y no es tanto tampoco Deben quedar 5 minutos A contar De estos momentos 20th century form Con la pelota La pelota viene por la derecha Atención con esto Te fuiste Te fuiste Te fuiste Sergio no puede Una mano Una mano El defensor De estrella Me impresionó Las condiciones Del arquero De Franco Canadiense Por fin Franco Canadiense Encontró Un arquero De verdad El otro Que tenían Era Un potrillo De arquero Con todo respeto Yo lo conozco Pero era Chiquitito Bajito Y hacía De arquero Y se tiraron Unas voladas Buenas Y ahora Encontró Un arquero Como el Gato Ven Como Claudio Bravo Como Mario Ven No hay No hay No hay No hay Distancia Permitida Como para poder Seguir jugando Estamos a pocos minutos Del término Del partido Cuatro minutos Ahí está el tanque Hablando con el técnico Atención con esta Viene ese ahí Piqué Brian Buena ese La saca un defensor La revientan Ahí sí La misma Cuidado No Sergio venía para el gol Pero Sergio lo dejaron mal Estamos a pocos minutos Para que se termine este partido Ahí va pelotazo No me dejan telizar el partido Estos muchachos La copa El equipo Las medallas Se va a subir al tercer lugar Tengo que correrme Como sea Para poder Caminar este partido Les pido disculpas Sergio Serginho Se va Sergio Chupan Acompaña Claudio Muñoz Le sacan la pelota El arquero Al final la toma Pedían córner El pelotazo largo Qué buena esa Atención amables espectadores Que si hay goles y empates y penales Cerrado Cerrado Ay Gabriel Llegó el marco Ariel con todo Y no renuncia todavía Al partido El enfermo que come No renuncia a la vida Casi listo estamos Quedan dos minutos Un minuto y medio Para que se cumpla Los 35 de partido Atención con esta Va a pasar mucho Para que vuelva a la liga Yo creo que De aquí A fin de año No sé La pelota viene para el equipo De estrella En estos momentos Estamos jugando ya El último minuto de partido Claudio Muñoz Oh Extraordinario El arquero Por favor Denle dos medallas Al arquero Espectacular Este arquero A los Roberto Rojas A los Claudio Bravo Palabras mayores Para el fútbol chile No arquegazos El arquero La toma Y la controla Y puede ser la última Y puede ser la última Felicito al arquero Que tiene franco canadiense Que es lo mejor Que he visto De arquero De arquero De arquero De la liga De ser el mejor arquero Se acabó Terminó Lo ganó Franco canadiense Se merece este consuelo Esta gente bonita De franco canadiense Se merece este consuelo Porque realmente Son grandes Porque realmente Como institución Son un gran equipo Y ahora muchachos Tienen que tirar La parrilla Y reforzarse Para la clausura Y hacer un gran campeonato Felicidades Por este tercer lugar Mira ahí está La alegría De un año De sacrificio La alegría De un año De frío De ser valiente De levantarse Muy temprano Y conseguir lugares Conseguir logros Aunque se suba Un paso La escalera Y aunque quedan Diez pasos Todavía por seguir Lo importante Es que lo ha ganado Arquero Ahí estamos Con el arquero Arquero De verdad te digo ¿Cuál es tu nombre? Juan Juan ¿Y el apellido? Robledo Robledo Te costaron Me empujaron la cámara Me empujaron la cámara Por eso me voté Alegría Por haber tenido Este chunfo ¿No? Sí Feliz Creo que Lo merecemos Es un club nuevo Cumplimos un año Recién hoy Como institución Y hemos logrado Formar más que un club Una familia Así que esto Es para todos Y nuestra familia Que está afuera Somos un club familiar Y social Así que Grande Robledo Gracias Grande Franco canadiense Grande Robledo Sigamos con Con la senda De Entrevita La gente está muy feliz Por haber logrado El tercer lugar Y una copita Que se llevan Para la casa Que es lo importante Ahí vemos Que se van acercando Los jugadores Para poder Llevarles a cabo Este relato deportivo Vamos a conversar Con Claudio Muñoz Claudio Muñoz Lindo el triunfo ¿No? Sí Muy buen triunfo Lo estábamos buscando Hace rato Y ya lo merecíamos Ya Ya lo merecían En qué rato ¿No? Sí Estábamos buscando Hace rato Un buen triunfo Perfecto Muchas gracias Sigamos con la entrevista Lucho ¿Qué partido Un partido ¿No? No fue increíble El arquero Juanito Se mandó un partido Mi señora La familia Apoyando eso El franco ganadense Más que jugadores Es una familia Donde vienen a apoyar Las mujeres Mira vea Agravia y muestra Como están las mujeres Riendo aquí De una familia De niños Los felicito Los felicito Por su entrega Vale Gracias Muy amable Muchas gracias Los felicito Por su entrega Vale Gracias Se me va cayendo Siempre esta cuestión Que no tiene el peso suficiente Como soportar Las estadísticas Dale dale Una foto acá Una foto acá Una foto acá Con la familia Bien 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 Muchas gracias Por la transmisión Excelente Sí Excelente Hay que invitarlo Se lo han dado Sí Sí Señores La alegría Dale Dale La foto ¡Dale campeón! ¿Cole colombiano? ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Ahí está Ahí está la alegría De entre amigos Que también Que confunde a los muchachos Ahí está Dale campeón 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 ¡Dale campeón! ¡Ese es Franco canadiense! Dale campeón Dale campeón ¡Ese es Franco canadiense! Figura del partido ¿Cómo estáis figura? Felicia Completes muy bien Primer tiempo Muchas gracias Muy bien Los felicito Muchas gracias Fue partido difícil Partimos nerviosos pero tenemos corazón de oro perfecto que gran partido el tuyo hoy día trabajo en equipo, fue muy difícil tuite es clarito hoy día ellos juegan también pero fue un buen partido no se puede ganar el trabajo en equipo perfecto, muchas gracias estamos en equipo, trabajo en equipo ellos vienen jugando un gran partido y la alegría del equipo de Franco Canabiense y con esto estamos terminando el trabajo de hoy día saludando a todas las familias de Franco Canabiense a los esposos, a los jugadores que todos vayan a ponerse ahí para que salgan en la foto los muchachos amables espectadores dijimos nomás y ahora yo me despido deseándole felicidades a todos los muchachos y felicidades por este gran triunfo de hoy día es el triunfo de la familia es el triunfo de la familia más que todo es un triunfo lindo de la familia más que de Franco Canabiense como Franco Canabiense es triunfo de la familia señores y señores ahí está el equipo de Franco Canabiense ahí está señores y señores gozando de su triunfo nada más que hablar nada más que decir esta es la familia esta es la familia felicidades linda familia y con esta familia los empezamos a despedir ahí con esa linda familia los empezamos a despedir muchachos felicidades por este por este lindo encuentro felicidades por esta linda familia una sola familia un solo corazón una sola alma de Franco Canabiense ahí se van los muchachos alegres lo han ganado han ganado el prestigio han ganado el respeto de la liga han ganado el respeto de ustedes mismos admiración tremendo por ustedes muchas gracias por todo muy buenas tardes y felicidades a pasarlo bien muchachos para terminar este disco vamos a conversar con los fundadores tienen que ponerse acá donde está la sombra porque el sombra me molesta para que sean ahí están estoy con tres jugadores con Robledo estoy con Papá Gorila y Calquín Calquín que importancia la de un modelo de equipo de ustedes bueno con esto de cierta forma coronamos algo que se viene haciendo con harto cariño harto respeto entre nosotros veníamos de otro club tratamos de hacer las cosas de nuestra manera y bueno lo que nos une es la familia el compromiso que tenemos y hoy día creo que la guinda la torta todo lo que hemos pasado bueno y malos momentos hoy día nos consagramos perfecto Robledo tener un arquero yo no te conocí en esta instancia jugaste el mejor partido de tu vida jugaste el mejor partido porque la otra vez no te vi jugar tan bien pero has mejorado enormemente y tanto así que estás siendo el mejor adquirido de la liga en estos instantes y creo que eres un gran aporte a todo lo demás te felicito bueno gracias es un trabajo de equipo yo creo que esto lo hacen todos estaba como una final se definen a veces por jugadas por un gol y gracias a Dios se dio el equipo jugó bien y creo que las atajadas no son lo fundamental se hace con goles así que yo creo que los muchachos se llevan el aplauso gracias y se ganó también esta copa porque estuviste un gran portero ¿por qué se llama franco canadiense? ¿por qué se les dio ese nombre? bueno lo que pasa es que el nombre es por los dibujos animados de los super campeones en esa por ese nombre se empezó a formar el equipo porque lo identificamos con ellos porque ellos son un equipo agarrido no se rinden nunca de hecho el OMR dice no es una opción así que hoy día lo coronamos con este triunfo salimos campeones y eso tiene mucho valor y las lindas familias del franco canadiense a la señora a los hijos ¿qué le diría a esa gente a la gente que hoy día los acompañó a aquellos jugadores que fueron valientes aquellos jugadores que jugaran a veces a las 8 de la mañana con mucho frío con 2 grados joceros y esa gente que realmente es la que vale a toda esa gente ¿qué le dirías tú? ese triunfo es para ellos para ellos porque siempre están con nosotros bueno de hecho aquí mi hijo está conmigo y pasan frío pasan de repente malos partidos pero con garra y con pasión este equipo salió adelante y salió campeón ¿por qué dicen un año ¿por qué dicen un año de por qué dicen un año que tienen un año aquí se de un año ¿se juntó hace un año el equipo? hace un año de hecho ahora estamos celebrando nuestro aniversario con un triunfo ¿cuánto tiempo tiene el equipo fundado? un año un año así que hoy día ya nosotros estamos de aniversario y qué mejor con este triunfo para la familia y ese triunfo para ellos siempre para ellos tanto guríote tanto guríote tanto gurí blanco canadiense tanto guríote ahí está gracias 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 gracias